A través de este medio de comunicación, la directora del agua potable, Laura Herrera, expresó que hasta el momento el sistema del agua potable está cruzando por un momento difícil y por ello quiere concientizar a todos los usuarios para que apoyen y aporten especialmente el pago de su recibo de manera puntual. Revisar que donde se encuentran en su rubro de cotización para el pago ha habido reacciones y yo le hago un llamado a la ciudadanía que permitan que el personal del sistema los visite y revise sus domicilios, sus negocios, porque teníamos personas que habían hecho un contrato como servicio doméstico pero que el día de hoy tienen un comercio o que han construido en lo que era su casa algunos departamentos y entonces eso nos cambia. Para el que estén cotizando en alguna tarifa apelamos a su comprensión. Tresnillo es uno de los municipios que las tarifas están en un rubro, en un porcentaje bajo comparado con otras ciudades. Para eso nos sirven los seminarios, las reuniones que se hacen a nivel nacional porque hacemos los comparativos. Yo le pido a la ciudadanía primero que acudan a las instalaciones del sistema si es que no tienen su contrato. Estamos haciendo la revisión porque queremos evitar los clandestinos. Estamos haciendo un esfuerzo por llegar a las colonias que tienen asentamientos irregulares para que de alguna manera se regularicen cuanto menos en sus servicios básicos. Nosotros sabemos que tienen un contrato de energía eléctrica, entonces ¿por qué no tener un contrato de agua? Le estamos pidiendo a las personas que tienen alguna morosidad también que se pongan al corriente. Han sido estos meses donde les hemos dado algún porcentaje de descuento para que se pongan al corriente. En lo sucesivo va a ser muy difícil porque el sistema necesita la recuperación de su cartera. El porcentaje de descuento es único y exclusivamente para áreas que tienen desabasto, no para los que tienen tandeo, porque luego también es una justificación y hay colonias que si atendemos con tandeo, si bien hacemos un esfuerzo para que en tres semanas vayan nuestras pipas a los domicilios y les doten del vital líquido. Es el gran esfuerzo que hace el sistema, he invitado a todos los trabajadores para que estemos en coordinación, con una mejor actitud, que le demos un mejor servicio y trato al usuario y esa es la invitación que hago. El sistema, junto con la ciudadanía, podemos dignificar Frenillo, habremos con temas de la cultura del agua, de la concientización, del cuidado del agua y temas que son muy importantes. Es parte de los trabajos que estamos realizando. Son imágenes de Marlene Hernández, Informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.